Todo lo chismes te presenta, Sebastián Giatra confiesa si estará totalmente desnudo en su nueva serie. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sebastián Giatra se desnudará por primera vez en un proyecto bastante importante, siendo este fue una plataforma de streaming bastante conocida, siendo esta Netflix. En su debut como actor en la miniserie Eras una vez pero ya no de Manolo Caro. El cantante comentó que el público lo conocerá bastante a fondo y totalmente desnudo, es un proyecto del cual venimos hablando hace mes y medio, y un poco más incluso durante la pandemia, es un anticuento de hadas, es divertido. El humor de Manolo es negro, un poco como el mío por momentos, y lo quiero un montón. Destacaría Sebastián Giatra de primera instancia, para agregar así, es bonito uno poder artísticamente ir por diferentes contrastes, esta serie no le falta el respeto a nadie, y la puede ver mucha gente. Me hace mucha ilusión comenzar esta etapa de mi vida, porque desde siempre quise actuar. Aunque el cantante no dio detalles acerca de la trama, ni fecha del propio estreno, el cantante destacaría que dará vida a un gigoló, destacando que esta es sin duda alguna, de las mejores experiencias que ha tenido, sobre todo que lo ha disfrutado al máximo, ya que le implicó fraseos y retos físicos y de lenguaje. Me tocó cambiar mi acento para la serie, lo tuve que hacer más español, así como mi cuerpo porque tengo varias escenas fuertes, y ojalá se pueda repetir esa experiencia en un futuro. Ahorita grabando la serie con Manolo, todo el mundo me estaba mirando las nalgas, me sentí muy crucificado, dijo entre risas nerviosas Sebastián Giatra, aunque también dijo sentirse muy orgulloso de ser parte de este proyecto, como es el de Manolo Caro, uno que se aborda de realidades y promueva la diversidad, de una manera bastante original y muy divertida, ya que el cantante destacaría que el colectivo LGBT, es algo que estará bastante presente en la propia historia. El lesbianismo y la homosexualidad es una realidad, no es ningún tabú, es parte normal de la vida de los seres humanos y naturalmente son así, confesaría el propio cantante. Sin embargo el tema de los desnudos es algo que el cantante tiene bastante bien presente, pues recordemos que incluso antes de promocionar o incluso lanzar la propia serie, el cantante ya ha hecho uno que otro a través de Instagram, claramente con bastante censura en este mismo aspecto. Pero sin duda alguna, el cantante antes del estreno de Eras una vez pero ya no, como promoción de su disco Dharma, aparecería de nueva cuenta sin nada debajo, aunque claramente sin grabar aquella parte, ya que aparecería literalmente en un baño, en una increíble habitación con una vista realmente espectacular, con un paisaje 100% natural. De esta manera empezando su Dharma Tour, está arrancando en la Ciudad de México, en una noche que realmente no pasó desapercibida, ya que en un momento dado del propio show, el cantante literalmente se tiraría de la tarima, para así regalar un beso a una fanática que estaba bastante cerca, generando bastante expectativa. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa constantemente con él. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así no te pierdas nada de nada, respecto a Sebastián Yatra y toda su carrera, como también su vida personal. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.